La polémica que se está suscitando por parte del Partido Popular con respecto a las expropiaciones del Parque de Cantarrana y contestar también a las declaraciones realizadas por la concejal del Partido Popular, Ángela Hidalgo, que motivadas por su desinformación e imaginamos que también por otros intereses pide la dimisión, pedía la dimisión de Luis Moya y la mía. La concejal del Partido Popular, Ángela Hidalgo, debe conocer que ella estaba en la corporación entre los años 2003 al 2007, que por cierto, yo no era concejal responsable de urbanismo, que fue precisamente el departamento desde donde se realizaron las expropiaciones del Parque de Cantarrana, porque yo en esa corporación era solo concejal del área de medio ambiente. Pero vamos a explicar un poco los acontecimientos, cómo ocurrieron para realizar esta zona verde y de las expropiaciones que se llevaron a cabo, que se desarrollaron de la siguiente forma. En primer lugar, por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, existían unas subvenciones para poder restaurar una zona degradada del arroyo de Periquito-Melchor entre el Cerro y la carretera de Bailén, con fondos europeos FEDER, destinados a este fin y con un importe de 3.742.344 euros, teniendo que poner el Ayuntamiento a disposición los terrenos para hacer esta inversión. Para el Partido Socialista, que gobernaba la ciudad en aquellos momentos, era una oportunidad para poner en valor una zona históricamente marginal de nuestra ciudad, a la entrada de la misma, por la carretera de Bailén, una zona degradada, como podemos ver en la fotografía, por la antigua actividad minera y utilizada como vertero de escombros y por donde transcurrían también los colectores de aguas residuales de la ciudad. En definitiva, se trataba de dignificar esta zona convirtiéndola en un gran parque para el disfrute de la ciudadanía y mejorar a la vez la imagen de nuestra ciudad por esta zona. El Ayuntamiento de Hinales tenía, además, realizada con anterioridad a esta propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, una reserva municipal de suelo en dicho terreno. De esta forma, comienzan los trámites para llevar a cabo este proyecto. Y el 13 de mayo de 2004, el Pleno Ordinario del Ayuntamiento adopta el siguiente acuerdo. Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que redacte el proyecto de restauración de la zona degradada del arroyo de Periquito Melchor. El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestar la aprobación a ese punto. La señora Hidalgo era miembro de la corporación, asistió a ese Pleno y dio su aprobación como el resto de los concejales. Este es el acuerdo del Pleno. El 23 de septiembre de 2004, el Pleno Extraordinario adopta el siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente el expediente de expropiación con la finalidad de atender un interés social de carácter ambiental consistente en la regeneración de esta zona degradada por antiguos vertidos de escorias mineras y escombros y por la confluencia de los emisarios de aguas residuales de la ciudad, convirtiéndola en un parque periurbano que dotará de un alto valor paisajístico y natural a Linares. El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestar la aprobación. La señora Hidalgo era miembro de esa corporación, asistió a ese Pleno y dio su aprobación como el resto de los concejales. Este es el certificado del Pleno que me he referido antes. El 10 de febrero del 2005, el Pleno Ordinario adopta el siguiente acuerdo. Desestimar las alegaciones presentadas por los propietarios y, en consecuencia, aprobar definitivamente el expediente de expropiación. El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación. La señora Hidalgo era miembro de la corporación, asistió también a ese Pleno y dio su aprobación como el resto de los concejales. El 4 de mayo del 2005, se dictó la resolución de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por la que se autoriza la ejecución administrativa de las obras, proyecto de recuperación y rehabilitación del área degradada por la actividad minera urbana de Linares, por un importe de 3.742.344 euros. El 18 de julio del 2005, la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, aprueba definitivamente, con un informe favorable, el proyecto de actuación para poder realizar esas obras, justificando el interés social y su compatibilidad con el régimen de suelo no urbanizable. Esto es importante. A continuación va a salir muchas veces esta calificación. Suelo no urbanizable, que es lo que tenía el Plan General. El 8 de septiembre del 2005, el Pleno Ordinario adopta el siguiente acuerdo. Aprobar el proyecto de adecuación en suelo no urbanizable, presentado por Enmasa de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para la recuperación del área degradada por la actividad minera y urbana. El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación. La señora Hidalgo, era miembro de la corporación, asistió a ese pleno y dio su aprobación como el resto de los concejales. El 19 de septiembre del 2005, en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, se acuerda conceder la licencia de obra mayor para realizar esta obra, con la unanimidad, por unanimidad de todos sus miembros. Y más tarde, el 18 de mayo del 2007, en otra sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, también por unanimidad de todos los componentes de la Junta de Gobierno Local, se aprueba en un modificado a ese proyecto de ejecución. En cuanto a las expropiaciones, éstas se llevaron a cabo de la siguiente forma. Una vez que el día de febrero de 2005 el Pleno Ordinario, por unanimidad, desestimó las alegaciones presentadas por los propietarios y, en consecuencia, se aprobó definitivamente el expediente de expropiación con la valoración dada por el arquitecto municipal, el 14 de junio se envió al Boletín Oficial de la Provincia el levantamiento y las actas de pago de esta expropiación. Concretamente, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de junio de 2005, en el diario Jaén el 21 de junio de 2005 y en el Tablón de Anuncio del Ayuntamiento el 24 de junio de 2005. Con fecha 8 de noviembre de 2005 se reciben las propuestas de la Comisión Provincial de Evaloraciones y se cita al arquitecto municipal para formar parte de dicha comisión en el debate de los expedientes de expropiación para el día 30 de noviembre de 2005. El 16 de noviembre del 2005, con anterioridad a esto, se realiza por parte del arquitecto municipal, jefe del Departamento de la Unidad Técnica de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Linares, un informe a la propuesta de valoración realizada por la Comisión Provincial de Evaloraciones, reiterándose en el justiprecio establecido por el Ayuntamiento, que fue aprobado en pleno, por considerarlo más ajustado a derechos y a los valores reales del mercado. Destacaremos algunos puntos de este informe. Por ejemplo, dice el arquitecto, los terrenos afectados se encuentran clasificados por el planamiento como suelo no urbanizable, no estableciendo el Plan General de Ordenación Urbana, condiciones para su desarrollo y, menos aún, aprovechamiento urbanístico alguno. La Comisión Provincial de Evaloraciones, obviando las determinaciones del Plan General de Linares, realiza su valoración como si se tratara de un terreno calificado como suelo urbanizable. El día 16 de noviembre de 2005 se remite escrito a la Comisión Provincial de Evaloraciones, realizado por el jefe del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Linares, donde se considera que las propuestas de acuerdo de valoración recibida en relación con los expedientes del justo y precio deberían ser modificadas, aceptando que los terrenos objeto de expropiación tienen a todos los efectos la clasificación de suelo no urbanizable. Destacaremos en este escrito los siguientes aspectos. El suelo objeto de la expropiación, si bien incluido en una zona de reserva para la ampliación patrimonio del municipal del suelo, lo que legitima su expropiación se clasifica como suelo no urbanizable, antes, durante y después de la expropiación. Y el PGO no establece para él mismo ningún parámetro urbanístico ni, por supuesto, condiciones de edificabilidad alguna, que pudiera justificar ese paso que da la Comisión Provincial de Evaloraciones de una clase de suelo a otra. Que lo dicho en el párrafo anterior es así y lo corrobora el hecho de que el destino que el ayuntamiento ha dado finalmente al terreno ha sido la recuperación de un área degradada por la actividad minera y urbana. Y para ello, dado que el Plan General de Ordenación Urbana de Linares no tenía previsión alguna sobre qué se iba a hacer allí al respecto, ha sido necesario elaborar por la Consejería de Medio Ambiente y tramitar y aprobar por el ayuntamiento el correspondiente proyecto de actuación en suelo no urbanizable. Que dicho proyecto, además, ha sido informado formalmente por la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas. Resumiendo, las discrepancias entre el ayuntamiento y la Comisión Provincial de Evaloraciones estriba en que el ayuntamiento entendía y entiende que estábamos actuando sobre un suelo no urbanizable, tal como contemplaba nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Y así se pidió y aprobó por la Consejería de Obras Públicas el proyecto de actuación en suelo no urbanizable. Y por el contrario, la Comisión Provincial de Evaloraciones entendía que el suelo era urbanizable. En todo momento, el ayuntamiento defendió los argumentos y la valoración dada por nuestros servicios técnicos y jurídicos por ser las más acordes al interés público. Además, quiero hacer una reflexión. Nadie, ningún constructor, ninguna empresa, nadie en ningún momento se interesó por estos terrenos, para la construcción de viviendas. Ni siquiera en la época del famoso boom inmobiliario, porque todos eran conscientes de su situación geográfica en el contexto de la ciudad. Por un lado, la barriada del cerro. Por otro lado, los colectores de agro regionales de la ciudad, que coincidían con el arroyo de baños y la influencia que éste tiene sobre el dominio público hidráulico, donde evidentemente no se puede realizar ningún tipo de construcción. Desde el Partido Socialista siempre entendimos que la única actuación urbanística que se podía llevar a cabo en esta zona no era otra, sino la que se hizo. Es decir, la construcción de un parque público con fondos FEDER y con coste cero para el ayuntamiento. Con estos informes y con la aprobación por unanimidad de los miembros del pleno en todo el procedimiento, ¿cómo puede decir la señora Hidalgo que hubo una gestión oscura? Cuando todos los concejales y concejalas conocían toda la tramitación que se llevó a cabo paso a paso y además dieron su aprobación en los diferentes plenos y comisiones. Creemos que el ayuntamiento actuó de forma correcta por el interés público, defendiendo el justo y precio establecido por el arquitecto municipal, que todos creíamos que era el precio justo. Después de todo este procedimiento judicial, después de todo esto, quiero decir, el procedimiento judicial ha venido determinado por diversas sentencias, como todos conocen, que han desestimado los recursos del ayuntamiento, dándole razón a la Comisión Provincial de Evaloraciones. Como también se puede comprobar que la aprobación de la Comisión Provincial de Evaloraciones tiene fecha 25 de enero del 2006 y la primera sentencia se produce el 25 de marzo del 2013, siete años después. El ayuntamiento sigue recurriendo y defendiendo su posición hasta llegar a la lamentable situación en la que estamos ahora en marzo del 2018. Con respecto a esta sentencia desfavorable, nuestra obligación era defender en los tribunales hasta el final lo que bajo nuestro punto de vista era justo. El tribunal, los tribunales han considerado esta actuación sobre suelo no urbanizable, que esta actuación sobre suelo no urbanizable ha creado un sistema general de espacios libres, en este caso de zonas verdes, y este a su vez crea ciudad en relación al ámbito territorial basándose en sentencias del Tribunal Supremo, aunque nuestro servicio jurídico, y así lo hicieron costar ante los diferentes tribunales y ante los miembros de la Comisión Provincial de Evaloraciones, nuestro servicio jurídico apelaban a otra sentencia en sentido contrario también del Tribunal Supremo. A la señora Hidalgo, que pide mi dimisión y la de mi compañero Luis Moya, habría que recordarle en primer lugar que durante todo este proceso de las expropiaciones ni Luis Moya era concejal de Hacienda ni yo era concejal de Urbanismo. Que todas las actuaciones se realizaron, que se realizaron, contaron con el voto favorable por unanimidad del Pleno, como he dicho anteriormente, al cual ella pertenecía. Así que también le invitamos a que dimita ella, por procurantista y por lo que pueda tener de responsabilidad. Y si no, por no conocer los hechos o conociendo a los mismos, haberlos contado no como estos fueron en realidad, sino creando confusión ante la opinión pública. Me gustaría decir también, antes de terminar, hablarle también de las herencias que del Gobierno del Partido Popular en cuanto a expropiaciones se refiere. Durante el periodo en el que gobernaron ellos esta ciudad, de 1999 al 2003, y queremos recordar a la señora Hidalgo que en el pleno de fecha 26 de mayo de 1999, por cierto, yo en aquella época no estaba todavía de concejal, se aprobó definitivamente el proyecto de expropiación de unos terrenos en la estación de Linares Baeza para la ampliación del patrimonio municipal de suelo. En ese pleno se acordó suscribir un convenio con Renfe, entre Renfe y el Ayuntamiento, a efectos de ocupación anticipada de terrenos en la antigua serrería de la estación de Linares Baeza. Con fecha 23 de septiembre de 1999 se realizó el acta de ocupación y pago, no existiendo acuerdo en la fijación del justiprecio, y se solicita que se realice por el Jurado Provincial de Propiaciones la fijación del justiprecio. El 29 de julio del 2005, seis años después, gobernando ya el Partido Socialista, ADIF interpuso recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Linares Baeza, solicitando que se fije el justiprecio en 3.342.292 euros, contra la resolución de fecha 2 de junio de 2005 de jurado provincial. En fin, el Ayuntamiento de Linares, con el actual Gobierno Socialista, con fecha 13 de diciembre de 2017, hace muy poco, efectuó un pago mediante transferencia de 1.311.223 euros, quedando todavía por abonar los intereses generados que ascienden a la suma de 1.188.729 euros de aquel año 1999, cuando gobernaba el Partido Popular. Tenemos que recordar esta expropiación de la época, que viene muy al pelo con el tema actual de Cantarrana, para referirnos también a otros oscurantismos, que la señora Hidalgo parece haber olvidado de su memoria, pero lamentablemente nosotros no lo hemos podido olvidar porque tenemos que hacer frente a esos pagos. La presión que ha habido con respecto a una de las pruebas que se aportaron por parte del Ayuntamiento y que no fue tenida en cuenta, según nos dice el secretario, y es precisamente esa zona de dominio público drálico, es que estamos pagando una zona que no es de nadie, que es de confederación, que es de todos, a estos señores que han requerido más dinero por la expropiación, ¿no? Y en ese ámbito nos estamos moviendo. Yo, como decía el compañero Luis Moya, y por eso he querido recordar, la expropiación del Partido Popular creo que es muy diferente a la expropiación que se hizo desde el Gobierno Socialista en aquella época, donde teníamos la oportunidad de regenerar una zona que estaba, como todos los liganenses lo conocen, totalmente degradada, que no costó un euro al Ayuntamiento al realizar esa obra, que fueron con fondos FEDER y que además ahí está, ahí está para el disfrute de la ciudadanía y donde lo que se ha hecho ha sido precisamente un parque. No se han hecho viviendas, no se han hecho otro tipo de cosas, o sea que la prueba de la buena fe que tenía este Ayuntamiento cuando realizó esa obra, está ahí. El problema que hemos tenido, efectivamente, como hemos dicho en la rueda de prensa, las dificultades que hemos tenido con los tribunales en este sentido y que seguimos luchando, ¿no? Pero nosotros estábamos convencidos de que llevábamos razón, entre otras cosas, porque nuestro plan general no lo consideraba eso suelo urbano, sino suelo no urbanizable, porque había sentencias que nuestros juristas nos han hecho costar a la Comisión Provincial de Evaluaciones, donde un suelo no se puede cambiar si no se cambia el plan general, y no era el caso, donde además la Junta de Andalucía tuvo que aprobar un proyecto de actuación en suelo no urbanizable para poder hacer el parque. Todas estas cosas, pues, teníamos la fe depositada en esto. También pasa una cosa, o sea, estábamos hablando de hace muchos años, desde el 2004, que fue cuando se empezaron las obras y las expropiaciones, pero como he dicho también anteriormente, la sentencia primera es del 2007, relativamente hace poco, y claro, 2013, perdón, 2007 es cuando se… Efectivamente, en el 2013, me corrige mi compañero, en el 2013, o sea, relativamente hace poco, y nuestra opción era o acatamos esa sentencia o seguimos peleando, ¿no? Y nuestros servicios jurídicos, pues, nos aconsejaron que teníamos que seguir luchando porque creíamos que llevábamos la razón. Y en esa estamos ahora mismo, en ese gabinete jurídico que está estudiando esto, sobre todo para que se admitan los documentos, porque nos parece de verdad una barbaridad que el ayuntamiento tenga que estar pagando un dinero de un dominio público hidráulico, que es de Confederación Hidrográfica de Ubal Quibirín y que es de todos y todas los ciudadanos, ¿no? Durantismo, ninguno. Que lo que ha hecho el ayuntamiento es defender los intereses de los ciudadanos, como además venían así los informes de los técnicos. O sea, ¿podíamos nosotros haber pagado esos terrenos más caros cuando decían los técnicos municipales que valían lo que valían. Eso sí me parecería un delito. Como decía también antes Joaquín Gómez, el ayuntamiento, asesorado por sus técnicos y por los servicios jurídicos, lo que está intentando es que le den la razón a lo que los informes decían. Aquella zona no era una zona urbanizable. Todos sabemos perfectamente dónde está el parque de Cantarrana, lo que había y lo que hay. Y sobre un riachuelo no se puede edificar. La señora Hidalgo nos tiene acostumbrados a emponzoñar, nos tiene acostumbrados a intentar que la gestión siempre del equipo de gobierno socialista, intentar dinamitarla por algún lado, decir que estamos haciendo cosas oscuras, cosas ilegales. Eso es el trabajo que hace la señora Hidalgo desde hace ya muchos años. Todavía no le hemos, yo por lo menos, no le he encontrado en ningún momento, en ningún momento una muestra de ayuda, de apoyo o alguna idea que genere algo bueno para Linares. Simplemente se ha dedicado siempre a intentar dinamitar y emponzoñar la vida política. Como decía antes también Joaquín Gómez, estando gobernando el Partido Popular, hay una cosa que Joaquín no lo ha dicho, se lo ha olvidado, pero sí se lo voy a decir yo. Cuando se expropian aquellos terrenos en Linares Baeza, terrenos que se venden a una empresa con un contrato diciendo que si luego esos terrenos valían más dinero, era el ayuntamiento de Linares el que tenía que pagarlo. Por lo tanto, a aquella empresa se le vendió unos terrenos por un justiprecio que había marcado el técnico municipal, pero que el ayuntamiento ha tenido que pagar la sobrevaloración que le dio la Junta Provincial. Eso sí que es un negocio, eso sí que es un negocio. El ayuntamiento compra un terreno, lo vende y lo que cuesta de más lo pagan los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Por lo visto, la señora Hidalgo es que tiene poca memoria o memoria de pez o que simplemente está más obsesionada con intentar emponzoñar la vida municipal. Ni yo voy a dimitir, porque yo no era, ni yo hice los técnicos, ni mi compañero tampoco. Ni éramos ni concejal de patrimonio, ni concejal de urbanismo, ni voy a dimitir. Y en todo caso, si hay que pedir dimisiones, si la pido también a ella. Por las mismas razones que nos las pide a nosotros. Nosotros no hicimos la valoración, no hicimos los informes e hicimos en todo momento lo que entendían los técnicos que era lo que había que hacer. Por lo tanto, que se dedique de verdad a tener ideas para esta ciudad y deje ya de emponzoñar la vida municipal. ¿Tienen alguna pregunta? Se ha recurrido, se ha recurrido. Estamos esperando, como ya también decía antes Joaquín, sentencias del Tribunal. Es curioso, porque hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen una cosa y su contraria. Yo no voy a hacer como la señora Cospedal, confío mucho en los jueces, ni voy tampoco a poner en tela de juicio lo que los jueces dicen, pero esperemos que nos den la razón. Ahora mismo, este tema lo lleva un gabinete especialista en Madrid y esperemos que nos den la razón. Porque, entre otras cosas, lo que no podemos pagar como suelo urbanizable es suelo que no se puede de dominio público. Hidráulico. Hidráulico. Por lo tanto, es que ese terreno, es que están valorando unos terrenos que ni siquiera son de los propietarios. Porque los propietarios sobre un dominio hidráulico, público hidráulico, no pueden hacer nada. Ha estado de concejal, luego no estuvo, luego volvió, luego la recuperaron. Pues a lo mejor no se acordaba que estuvo en esos plenos. Ya se lo ha dicho mi compañero que ella, por lo tanto, oscurantismo de qué. Ella de primera mano sabía totalmente el proceso. Totalmente. Además, ella votó en contra de lo que la Junta Provincial de Valoración, ya lo ha dicho también Joaquín, dictaminó. Por lo tanto, lo conocía de primera mano. Yo no sé si ha sido un error o que tiene problemas de memoria. Pero cuando volvió a la corporación, pude haber preguntado también por ese tema. Lo que pasa es que, por regla general, a lo que nos tiene acostumbrado la señora Hidalgo es que no pregunta, no vaya a ser que le conteste lo que no quiere oír. Y entonces, pues así se ahorra el tener que decir las cosas tal y como son y con la verdad por delante. Prefiere lanzar, ponzoñar e intentar poner un halo de oscurantismo, que es lo que le encanta. Pagar. Si al final, en el último recurso, tampoco le dan la razón al ayuntamiento, pues tendríamos que pagarle a los propietarios, igual que se le tuvo que pagar a DIF, aquellos terrenos que se expropiaron en tiempos del Partido Popular, que se vendieron a ese precio y que además con un contrato a la empresa que se lo vendió, diciendo que la empresa, si luego valían más los terrenos, ellos no pagaban un duro, lo pagaba el ayuntamiento. Hay mecanismos el año pasado para, evidentemente, cuando vino la sentencia de ADIF el año pasado, como le ha dicho Joaquín, que se pagó en diciembre del año pasado, como ya estaba yo de concejal de Hacienda, bueno, pues se hace una modificación de crédito presupuestaria y se saca. O sea, tampoco hay mecanismos para poder hacerlo. Gracias. 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 Gracias.